Hoy gira la esfera eterna de tu radar No solo en mi imaginación, ya no hay incertidumbre a mi alrededor Se despierta en mi la pasión, ya no quiero pastillas de dormir Y tampoco el humo de soñar en un sueño en que vivo, que vivo yo Es este sueño en que vivo, que vivo si Quiero que caminemos al menos hoy con un poco de calma Paso y un paso incierto y conmovedor Me pide que vuelva con vos Sin encuentros que nunca me perdí Y puedo por siempre amanecer En un sueño en que vivo, que vivo yo Es este sueño en que vivo, que vivo si Tal-tab-tab, tal-tab-tab, tal-tab-tab No, no, no Ya no quiero pastillas de dormir Y tampoco el humo de soñar En un sueño que vivo, que vivo yo Es este sueño que vivo, que vivo, sí Me ayudan Es este sueño que vivo, que vivo yo Es este sueño que vivo, que vivo, sí En un sueño que vivo, que vivo yo Es este sueño que vivo, sí Muchas gracias Buenas noches, hasta la próxima Gracias a todos por venir Ha sido un placer Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos